hola qué tal cómo están pero estoy segura que están mucho mejor que yo y es que el día de hoy como ya pudieron ver el título estaré cumpliendo retos y que por cierto si quieres aparecer en el vídeo y tienes más retos déjamelos aquí abajo y los estaré haciendo en un próximo así que como sabrán miri otra vez tiene miedo porque no sé qué retos no sé qué retos tan macabros así que sin miedo al éxito y a cumplir de todos los seguidores te reto a que le des la rompehielos o una godly aún su está bien acepto el reto ahí miren qué casualidad qué aquí es mi otra cuenta alterna está bien está bien voy a buscar a alguien digno de la rompehielos devuélvela miri no ahora sí vamos en busca de alguien digno de esta rompehielos 12 segundos después ayuda ayuda ya sé quién es el primero a venir conmigo le daré la rompehielos vamos a escondernos miri vamos a escondernos vámonos a la parte de arriba a ver quién viene a ver quién viene a ver quién viene pensé que iba a ganar el gatito hola niño eres su aquí no me veo aquí no me veo no puede ser que no veamos si me sigue otra vez él no lo sabe pero ha ganado la rompehielos ya déjala no pasa nada orlando acepta mi intercambio por favor no va orlando sé feliz orlando sé feliz orlando eso me dejaron armar eso vamos miren ya las trae puesta eso así que vamos por el siguiente gracias gracias chicos los te cueme misi te reto a hacer camper y spawn jumper al mismo tiempo ¿quién es misi? te encontraré misi te encontraré ay miri te reto a tener 10.000 monedas en mm2 perfecto acepto el reto 10 segundos más tarde ay pero si yo tengo 33.000 que fácil reto miri te reto a jugar mm2 sin moverte soy tu fan me saludas saludos paloma perfecto me quedaré aquí seguro estamos a salvo miren aparte ahí está el sheriff estamos a salvo super sheriff sheriff por favor busca el orden sheriff ¿qué haces ahí? por favor sheriff por favor no dejes que me hagan a yo sheriff ¿eh? no puede ser no voy a pensar que soy yo ¿eh? no voy a pensar que soy yo nooo how sheriff ¿qué haces sheriff? por favor que no piense que soy yo por favor que no piense que soy yo 12 segundos después noo es que no es cierto, no es cierto, no es cierto, no! noo yo decía yo que qué sentido tenía que estuviera quieta no puede ser Eso era lo que querías, Paloma Lo has conseguido Kiri Te reto a que cuando te toques el sheriff No dispares No puede ser, no estoy apareciendo Está bien Hacerte el reto Soy sheriff Ok, 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 ok La sacaré, la sacaré, la sacaré Debo leer, ¿dónde estás? No puede ser, pero nunca me toca ser sheriff No Miren, seguramente es él Ya, Miri, despídete de la vida, Miri Eres tú, ¿verdad? Eres tú No, es que no voy a poder No, Miri, no, ahí está Le hubiera podido dar Está bien, trataré de cumplir ¿Ok? Me voy a borrar, sé que estás Miren, miren, miren Corre, Miri Me rindo Adiós Adiós No, rayos ¿Por qué no me dejaron disparar? No puede ser Sí, te reto a que le digas que sí A una persona de Roblox Perfecto Reto cumplido Uy, 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 le estás peleando, le estás peleando Eh, pero Bacon, no estás grosero Ay, pobrecita Miri Te reto a robar a Gunn y matar al Mordor Entendido Dos mil años más tarde No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Creo que es ella Creo que es ella, eh, creo que es ella, creo que es ella Creo que es ella Eso Dios Reto cumplido Ay, se enojó conmigo Miri Te reto a ser tóxica Uy, no, no me gusta ser tóxica Pero a ser peor reto ¿Qué, niña? No, Miri, pobrecita No, Miri, no lo hagas Yo te conozco Y... No, chicos, perdónenme Perdónenme, por favor No pensé que fueras grosera Estoy grabando Estoy grabando, no soy así ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Ay, ya Poco No Me va a odiar, me va a odiar Tengo un heifer más No, mirenla, pobrecita Olis No, se fue Eh, ya somos amigues ¿Verdad? Cuéntame, Eli Hola Olis Ah, ya somos amigues Mari Te reto a jugar con motosida Y camper No sé quién es Mari Pero acepto 12 segundos después Nos volvemos a ver No, pelo bacon Ay, no puede ser Ay, no es cierto, no es cierto No puede ser No puede ser Me va a terminar odiando Me va a terminar odiando Reto cumplido Miri, te reto a que hagas speed glitch ¿Lo dices en serio? Me van a odiar todos Bueno, está bien Acepto el reto Por ahí está el border Vamos a ver dónde está Está arriba Vamos a tratar de buscar laguna Allí está la border No, me va a dar No, corre, Miri Allí viene Allí viene No D-60 Dale, Sheriff Y me viene No, no No puede ser Y le vale Le vale la Le vale la, Sheriff Corre, Miri Roblox Dale, dale, Sheriff ¿Qué esperas? 12 segundos después No puede ser Creo que son amigas Creo que son timers Son timers, eh Son timers Son timers Son timers Son timers Son timers Pero dale No puede ser Esto va a ser imposible No puedo No es posible No es posible No es posible Mírenlas Mírenlas Ándele Qué bueno Por timers ¿Hasta cuándo mucho mu... Este... Miri Te rito que le hagas focus a alguien Perfecto Esta será La oportunidad que tengo Para vengar 12 segundos después Qué bueno Qué bueno Por ser timers Por ser timers Eres una hija de tu mamá Miri Te reto que juegues Como Sheriff Quieta No puede ser ¿Cómo se supone Que vaya a ser eso? Obviamente Voy a perder No es cierto No es cierto ¿Cómo que ser Quieta ¿Cómo se supone Que vaya a ser eso? Aquí no va a venir Nadie No puede ser ¿Quién es? No es cierto No es cierto No es cierto Por favor Por favor Por favor Por favor No es cierto ¿Cómo no le di? Me va a dar Me va a dar Lo voy a matar Llegó mi momento Venga niños Adiós 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 Tiene la Pobrecita ¿Y qué? ¿Qué se supone Que haga? Ah sí Campeo ¿Verdad? No puede ser Para mí es más complicado Campear Que estar corriendo Soy camper Soy camper Soy camper ¿Por qué no viene a nadie? Soy camper 5 minutos más tarde Ah ¿Y toda la gente Dónde está? Dos mil años Más tarde Ay no puede ser Mejor voy a buscar A la persona ¿En dónde está? Vamos a buscarla Vamos a buscarla Carla Eso ¿Qué fue? Vi a alguien que se metió aquí Adiós niña Eso No Jamás se ve por lagún Eso Ganamos Dios Te de tu ponerte un Pou Ay otra vez Volver a ver a Pou No Aquí vamos Pou Una vez más Ella se ve sospechosa Lo sabía No ¿Por qué vas contra el Pou? Ve contra esa niña Miren Y la tiene ahí Y la tiene Está haciendo focus a Pou Vamos a hacer T-Sig-T Vamos a hacer T-Sig-T No Mejor No No me sale Sí 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 Miren Miren No Viene para acá otra vez Corre Pou Y la niña Ahí está Ahí está ¿Por qué le vas a hacer focus al pobre de Pou? ¡Eso! Ganó Eh 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 No puede ser eso de Pou Y aparte traigo Ahí está Ahí está No es cierto No es cierto ¡Veña! Es que Ustedes dieron ¿Cómo no le di? Es que no hay manera No hay manera ¡Eso! Ganó Pou No hay ningún reto que Pou no pueda hacer ¡Vamos! ¡Vamos! Ganó Pou Ganó Pou Ganó